A continuación le presentamos imágenes de un mortal accidente de tránsito que se reportó en Brasil. Los accidentes de tránsito están a la orden del día y Brasil no es la excepción. Este video se ha viralizado tras mostrar el momento justo en el que un joven de 24 años protagoniza un accidente al estrellarse contra un poste mientras conducía a alta velocidad en una motocicleta que le había prestado un amigo. El joven se conducía tan rápido que perdió el control en la curva y luego de maniobrar el vehículo de dos ruedas impacta contra el poste del tendido eléctrico. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial ya que se encontraba en estado grave. A su arribo los médicos lo declararon fallecido a consecuencia de politraumatismo general.